David López nos informa sobre la detección de 27 migrantes de distintas nacionalidades, 16 de ellos guatemaltecos. Esto pasó en México. David, buenas tardes. Así es, el Instituto Nacional de Migración de México reportó la detención de 27 migrantes de diferentes nacionalidades, donde destacan a 16 personas provenientes de Guatemala. Las 11 restantes pertenecían a Honduras, Cuba y República Dominicana. Las personas migrantes fueron encontradas en el interior de las cabinas de tres trailers que pasaron por puntos migratorios en Tabasco, Veracruz, Chiapas, esto en México. Estas personas fueron llevadas a sedes migratorias para poder iniciar los procesos correspondientes administrativos para el retorno. Las personas que viajaban en núcleo familiar quedaron a la tutela del sistema para el desarrollo integral de la familia en el vecino país. Y en cuanto a los vehículos y conductores, estos fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República Mexicana. Hasta aquí mi informe. A esta hora, regreso al estudio principal. Bueno, muchas gracias David López por esta información. Ahí han detenido 27 migrantes, 16 guatemaltecos, las autoridades de migración de México. Y ahí están las imágenes y el detalle que nos contaba David. Bueno, sigue este flujo migratorio hasta los Estados Unidos de América, partiendo de cualquier sector del planeta, pero principalmente de Centroamérica.